Bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reitera que aceptar participación en política de los autores de delitos de lesa humanidad y de guerra es violar los derechos de las víctimas. Ministerio Público advierte que en Colombia existen los recursos para afrontar eficazmente la situación que viven los habitantes de la calle y hacer valer sus derechos como ciudadanos. Procurando TV conoció el caso de un hombre que luego de habitar en la calle por más de cinco años, hoy hace parte de un proceso de reintegración social. El Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que aceptar la participación en política de los autores de delitos de lesa humanidad y de guerra es violar los derechos de las víctimas. El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público tuvo lugar en la audiencia pública organizada esta semana por la Corte Constitucional ante la demanda interpuesta contra una parte del marco jurídico para la paz. Si se declara exequible el artículo tercero del llamado marco jurídico para la paz, los nueve condicionamientos establecidos por ustedes en la sentencia C-579 serán estériles, pues tendremos un marco constitucional que garantiza la impunidad. Ante este eventual escenario, el Procurador fue enfático en señalar que a las víctimas del conflicto se les debe respetar y reconocer. No se revictimiza a la víctima cuando se le dice que su victimario ahora ocupa un cargo de poder que puede imponerle sus leyes. En el acto al que asistieron además el Ministro de Justicia, el Fiscal General de la Nación, el Presidente del Congreso y representantes de las víctimas, el jefe del Ministerio Público citó el derecho internacional que no permite la participación en política de las personas que han cometido graves infracciones al derecho humanitario. El derecho internacional establece la obligatoriedad de que los autores de crímenes de guerras, delitos de lesa humanidad o genocidio reciban una sanción privativa de la libertad temporal o incluso perpetua. Advirtió también que el Estado colombiano está en la obligación de proteger a las víctimas y no beneficiar a los victimarios. El Estado debe investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, es decir, dicho deber no se circunscribe solo a ciertos crímenes internacionales. Permitir la participación en política automáticamente de los autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas. El procurador recalcó igualmente que la justicia es clara y que se tiene que actuar contra los integrantes de los grupos armados ilegales como lo contempla la ley y no dirigirlos a otras acciones, como lo propone el Fiscal General de la Nación. Se exigen sanciones proporcionales, a delitos severos, penas severas, no trabajo social, señor fiscal. Eso es lo que se exige a los estudiantes de colegio. Por todas estas razones, el procurador Alejandro Ordóñez le solicitó a la Corte declarar la inconstitucionalidad del mismo artículo porque viola abiertamente los derechos de las víctimas. La Procuraduría General de la Nación participó activamente en un recorrido organizado en Bogotá por la Secretaría de Integración Social para conocer los servicios que ofrece el distrito a los habitantes de calle. Respecto a esta problemática, el jefe del Ministerio Público ha advertido que en Colombia existen los recursos para afrontar eficazmente la situación que viven los habitantes de calle y hacer valer sus derechos como ciudadanos. El pasado 29 de abril, el Procurador General de la Nación presidió una mesa de trabajo con las entidades responsables de ejecutar la Ley 1641 de 2013 que establece los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de calle en Colombia. Tanto entidades del orden nacional como alcaldías y gobernaciones tienen responsabilidad en esta materia. Días después, consternado por el asesinato de Calidoso, un habitante de calle en Bogotá, el jefe del Ministerio Público formuló un nuevo llamado a las autoridades para que se trabaje coordinadamente para la atención integral a esta población. En Colombia existen todos los recursos para afrontar eficazmente y cumplir con esos deberes consignados en dicha política pública. Según el Censo de 2011 del DANE, en Bogotá 9.600 personas son consideradas habitantes de calle, cifra que en la actualidad ha aumentado. El Procurador General llama la atención sobre las causas del fenómeno. La Secretaría de Integración Social del Distrito nos informaba cómo la causa del habitante de la calle, el 43% vive en la calle como consecuencia de la desintegración familiar y el 34% por causa de la adicción. A través de diferentes centros de atención, el Distrito Capital hoy hace esfuerzos para brindarle lo necesario al habitante de calle. Se espera que ellos algún día puedan reintegrarse a sus familias. Allí reciben cuidados de aseo personal, alimentación y quienes acceden al proceso de acogida tienen una intervención psicosocial, se generan vínculos con la familia y se da un manejo especial a su problema de adicción. Definitivamente es un fenómeno que lo hemos entendido desde las diferentes instancias, que no es solamente de Secretaría de Integración Social o de Salud, sino donde tiene la competencia todas las instancias gubernamentales, pero también privadas y la ciudadanía en general. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social ha abierto espacios de discusión respecto de esta política pública. El rol fundamental del Ministerio de Salud y Protección Social respecto del habitante de calle está estipulado fundamentalmente en la Ley 1641 del año 2013. Esta ley le determina al Ministerio la responsabilidad de liderar dicha coordinación con la participación de entidades del orden nacional, de las entidades territoriales y de los mismos habitantes de la calle. Así como sienten que hacen parte de la sociedad cuando reciben estos cuidados, hoy muchos habitantes de calle consideran que un sector aún los excluye por su condición. Pido que la sociedad, aquellas personas, no importa que no sean rehabilitadas o que sean rehabilitadas, nos miren con otros ojos, que nos miren como personas que valemos, que tenemos actitudes, que tenemos humildad, sencillez. Como gente digna, como gente que servimos para trabajar, porque todos necesitamos trabajar, necesitamos salir adelante, necesitamos recuperar nuestra familia, así no sean nuestra familia, pero sí, tener una piecita. Llevo 12 años en el consumo, sí, comencé pues muy joven, ha sido difícil para mí vivir de pronto a veces el rechazo, el menosprecio de la gente, de la sociedad. Mi experiencia en la calle ha sido muy dura, porque yo me vine a mi casa desde la de 5 años, que murió mi mamá, yo no sé quién es mi papá, pero yo gracias a los programas salí adelante, tengo muchos amigos que me apoyan. En ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público acompañará la formulación y reglamentación de una política que garantice condiciones de vida digna a los habitantes de calle. Y a propósito de este tema, Procurando TV conoció el caso de Freddy Muneo Arbeltrán, un hombre que por más de 5 años fue habitante de calle, pero que hoy, gracias a su voluntad y determinación, hace parte de un proceso de reintegración social con el que quiere escribir una nueva historia en su vida. Así como pule esta pieza de madera, hoy Freddy Muneo Arbeltrán también intenta pulir su propia vida. Luego de muchos años, siente que se ha recuperado y que merece una nueva oportunidad. Empecé ahí en el barrio a fumar marihuana desde los 14 años. Ya a los 17 años empecé a consumir bazuco. Con el tiempo, Freddy se hizo adulto, esposo y padre, pero sin darse cuenta, también se convirtió en consumidor social, en un entorno donde para algunos no hay muchas opciones. Hasta que llegué al degrado de perder mi hogar, llevo más o menos, duré 5 años en lo que es calle, calle, cargué el costal, fui un indigente, que estoy vivo por la misericordia de Dios. En estas calles del centro de Bogotá, donde vivió por más de 5 años, Freddy se enfrentó a la perdición, pero en estas mismas calles encontró lo que él llama su salvación. Un día, cualquiera uno de sus amigos de calle le comentó sobre los servicios que ofrecía el Centro de Desarrollo Personal e Integral El Camino. Hasta allí se dirigió hace 7 meses y hoy hace parte de un proceso de resocialización. Llevo aquí en el hogar El Camino 7 meses. El proceso son de 9 meses. Ya me quedan 2 meses y es donde, ahoritica en esta competencia, que es la número 5, que es la laboral. En Ayutica hay un proyecto muy grande con el IDU y soy un candidato para eso, porque también nos dan la oportunidad y ellos ven el esfuerzo que nosotros hacemos. Y hay que aprovechar al máximo. Esta nueva experiencia no solo le ha dado la tranquilidad que su vida anhelaba, también le ha generado nuevas ideas y grandes expectativas para su futuro. En un proyecto no muy mediano o a largo alcance, quiero montar mi microempresa de calzado y lo voy a hacer. Este bogotano que fue consumidor de drogas por más de 38 años, hoy dice ser un hombre renovado, pues desde hace 8 meses no prueba ninguna clase de sustancia psicoactiva y aunque cree que es muy poco tiempo, se muestra convincente cuando dice que a ese pasado no volverá. Tengo un niño de 17 años, usted sabe que esa es la edad en que empiezan a experimentar, a conocer, pero la honra y la gloria sea para Dios, es juicioso, está en los caminos del Señor también, porque Él ve en mí esa esperanza, porque Él me vio mal y llorábamos los dos. Y hoy en día me ve y es alegre y contento y es mi moral para seguir adelante también. Para que resultados como el de Freddy sean una constante en este tipo de población, la Procuraduría General de la Nación continuará velando por el cumplimiento de lo consignado en la Ley 1641 de 2013, que busca garantizar, proteger y restablecer los derechos fundamentales de los habitantes de calle, a través de una atención integral, rehabilitación e inclusión social. Con el propósito de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de todos los tolimenses, la Procuraduría General de la Nación lideró recientemente en la ciudad de Ibagué una jornada de evaluación a los avances del Plan de Mejoramiento de la Atención en Salud para el Departamento. El evento contó con la participación de autoridades de los 47 municipios y de la Gobernación del Tolima, así como de varios actores del sistema de salud. Las labores de seguimiento y evaluación giraron en torno al cumplimiento normativo con respecto a la red de servicios de salud en el departamento, el saneamiento fiscal del sistema y el flujo de recursos entre las EPS del régimen subsidiado y las IPS públicas. En esta mesa se evidencia que en algunos aspectos vamos avanzando, se tenía una demora en la organización y definición de la red de prestación de servicios para el departamento. Ya en este mes ha presentado una propuesta muy acercada para que el Ministerio la apruebe, muy seguramente para final del mes de mayo estará aprobada. La Secretaría de Salud del Tolima presentó el balance del trabajo realizado hasta hoy, con énfasis en el plan de mejoramiento a presentar al Ministerio de Salud. Hacemos un especial énfasis en el trabajo que ha hecho el departamento, específicamente en la construcción del modelo de red. Trabajamos con un equipo interdisciplinario en donde hacemos unas indagaciones, investigaciones y unos análisis a las cifras que maneja nuestro departamento hoy por hoy. La situación del Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué tuvo un capítulo especial durante esta jornada. Lo del Hospital Federico Lleras es un esquema tratado de manera diferente, sin disipar la problemática que tienen los otros hospitales, pero obviamente por ser este nuestro hospital regional de alta complejidad requiere, por su condición crítica en los estados financieros, de darle el respectivo apoyo, tanto de Procuraduría como del Ministerio, en el programa de saneamiento fiscal y financiero. Los asistentes a la jornada de evaluación liderada por la Procuraduría coincidieron en que son fundamentales las labores de seguimiento y vigilancia de los entes de control para superar la crisis financiera que afrontan varios hospitales en el departamento. Muy importante esta jornada y estas mesas de trabajo que está organizando la Procuraduría anualmente, tanto con los directores de las empresas sociales del Estado, las secretarías de salud de cada municipio, los hospitales y las EPS, porque es la forma en la que nosotros podemos presentarle y decirle a la Procuraduría la problemática de salud que hay para articular los cuatro entes. observamos que hay instituciones que no cancelan y que en muchas ocasiones entran en liquidación. Este tipo de acompañamiento por parte de la Procuraduría, de la Secretaría de Salud Departamental, del Ministerio de la Protección Social, con todos los equipos yo pienso que es la única forma en que estas instituciones pueden salir de su riesgo financiero y poder ser unas instituciones no solamente viables, sino bollantes. El hecho de estar la Procuraduría demuestra el interés que tiene el Estado de tratar de hacer un seguimiento a todo el tema de salud para que las cosas se hagan bien. La Procuraduría General de la Nación realizará un estricto seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta mesa de trabajo. Para garantizar la transparencia de la jornada electoral del pasado domingo 25 de mayo, la Procuraduría General de la Nación desplegó un plan de vigilancia y control en todo el territorio nacional y atendió las quejas de los ciudadanos en materia electoral. En total fueron recibidas 102 denuncias relacionadas con posibles irregularidades durante la jornada de votaciones. La falta de capacitación de los jurados de votación, la indebida intervención en políticas de servidores públicos y la coacción por parte de algunos funcionarios para sufragar por un candidato determinado son algunas de las quejas y denuncias elevadas ante la Procuraduría durante la jornada de elecciones presidenciales. Desde muy temprano los funcionarios del Ministerio Público atendieron a los ciudadanos desde el centro de recepción de quejas acondicionado en el cuarto piso de la sede central de la Procuraduría. En total fueron recibidas 102 denuncias. La Procuraduría ha estado muy atenta, el Ministerio Público, cerca de 5.000 funcionarios están presentes en todos los centros de votación para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, para garantizar la transparencia y para generar confianza y tranquilidad en los ciudadanos y en los resultados que puedan salir de este proceso electoral. Las zonas del país desde donde más se reportaron posibles irregularidades fueron Bogotá con 28 quejas, seguida por los departamentos de Antioquia con 24 y Valle del Cauca con 11. Cerca de 5.000 funcionarios del Ministerio Público realizaron control preventivo de la asistencia del personal comprometido en el proceso electoral, verificaron la documentación de cada mesa de votación y velaron por el cumplimiento de los horarios de la jornada. El Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien ejerció su derecho al voto hacia el mediodía, mostró su preocupación por el alto número de colombianos que no atendió la convocatoria democrática. Cerrada la jornada de votación, el Ministerio Público continuó sus acciones de vigilancia, control y acompañamiento preventivo al proceso de escrutinios en las mesas. Esta labor de vigilancia y control se adelantó en todos los rincones del país. Procurando TV se desplazó a las ciudades de Barranquilla y Montería, donde registró las actividades que durante la jornada lideraron las Procuradurías Regionales de Atlántico y Córdoba. La Procuraduría Regional del Atlántico hizo presencia en todos los municipios del departamento para garantizar la transparencia de la cita democrática. Luego de haber hecho un recorrido por varios municipios y puestos de votación en el departamento, en el municipio de Soledad se observó un abstencionismo, pero todo transcurrió normal y tranquilamente el proceso electoral. Realmente en esta oportunidad no se observó ni resultó ninguna queja en comparación a como había ocurrido para el pasado 9 de marzo en las elecciones a Congreso. La alcaldesa distrital de Barranquilla reconoció las labores de vigilancia y control desarrolladas por la Procuraduría durante los comicios. Es fundamental la presencia de la Procuraduría en todo este proceso que ha venido acompañándonos y sobre todo prevenir para que este proceso se pueda llevar en total calma y podamos darle las garantías a nuestros ciudadanos. Los ciudadanos también exaltaron la labor que desempeñó el Ministerio Público para garantizar el libre derecho al voto. Bueno, yo pienso que ha jugado un papel bien importante porque ha organizado muy bien todo el tema electoral. Este año se ha visto la mejoría en el tema electoral. En las pasadas elecciones por lo menos me tocó ser jurado de votación y todo fue en orden. La veo calmada, pues no la veo así como en épocas anteriores que era como, o sea, desde afuera se veía más, sí, más movimiento, ¿verdad? Ahora como que las cosas ya aprendimos a que cada quien sabe a qué hora le toca venir. Me parece que las he visto un poco quietas. Hoy por ahí la información de la televisión que las votaciones más bajas son las del Atlántico. Me parece que han cumplido un buen desempeño. Al final de la jornada, el balance del control electoral fue positivo en las 4.677 mesas habilitadas para las votaciones en el Atlántico. Fue parte de victoria efectivamente en la jornada electoral del día de hoy. Estuvimos acompañando a la registraduría en todos y cada uno de los puestos de votación y realmente la jornada electoral estuvo tranquila, organizada, no se presentaron hechos de orden público, tampoco se presentaron delitos que sepamos frente al aplauso electoral. Por su parte, la Procuraduría Regional de Córdoba entregó también un parte positivo de la jornada electoral en ese departamento. Fue un proceso transparente según la información que hemos recibido de los funcionarios de la Procuraduría y de los personeros municipales quienes estuvieron muy atentos como Ministerio Público para ejercer las funciones de vigilancia y control que nos corresponde en esta jornada electoral. El delegado del Registrador Nacional en Córdoba calificó de fundamental la labor del Ministerio Público en aras de garantizar el normal desarrollo de los comicios. El Ministerio Público con Procuraduría, Defensoría y Personeros Municipales están desarrollando su labor en todo el departamento y asimismo tenemos el apoyo o el enlace del Ministerio del Interior en este departamento. Los cordobeses destacaron también el trabajo de la Procuraduría que les permitió ejercer su derecho al voto sin contratiempo. Ningún contratiempo hasta el momento, me pareció muy bien porque me encontré pocos votantes. Fue fácil, la gente atenta, pendiente para uno votar. Bien, yo me metí en la página de internet y ya sabía la mesa que me tocaba. Las labores de vigilancia y control electoral continuarán en el periodo de campaña y en la jornada de la segunda vuelta por la Presidencia de la República para garantizar la transparencia en los comicios. Gracias a los estándares implementados para acercar la justicia a las comunidades más vulnerables del país, el Centro de Conciliación en Materia Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación fue certificado en calidad por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Este centro emprendió desde el 2013 un camino hacia la calidad ofreciendo un servicio gratuito a los ciudadanos de escasos recursos para que resuelvan sus conflictos de manera pacífica y con respeto por los derechos fundamentales. Desde hace ocho años la Procuraduría General de la Nación a través de sus centros de conciliación le tiende la mano a la población más vulnerable del país para la resolución de conflictos frente a temas que tienen que ver con el incumplimiento de obligaciones civiles o comerciales, arrendamientos, problemas de responsabilidad médica y accidentes de tránsito, entre otros. Hoy esta gran labor obtiene un valioso reconocimiento pues el ICONTEC le ha otorgado la certificación de calidad NTC 5906 de 2012 norma técnica para los centros de conciliación y arbitraje del país. Esta certificación adicionalmente que con tanta congratulación recibimos implica para nosotros redoblar esfuerzos que permitan llegar a los restantes municipios de Colombia y a sus pobladores para zanjar esas vicisitudes que le impiden acudir a un despacho judicial de manera normal. Básicamente lo que pretende la norma es que se preste un mejor servicio en un tema tan importante como una diligencia y conciliación que el ciudadano se sienta bien atendido que tenga un resultado de su conciliación o de su diligencia y que cada vez sea más accesible para todos los ciudadanos en Colombia. La Procuraduría ha puesto al servicio de los ciudadanos centros de conciliación en Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín. Es un reconocimiento muy importante para la gestión que viene haciendo el señor Procurador General de la Nación en materia de métodos alternativos de solución de conflictos en materia civil y comercial especialmente dirigidos a las personas más vulnerables no solamente aquí en Bogotá sino también en las regionales del país. El máximo organismo del Ministerio Público creó en el 2012 el programa La Procuraduría en su Casa que recorre los sectores más humildes del país con el propósito de facilitar a los ciudadanos el acceso a la justicia. A nivel central se han atendido aproximadamente 100.000 personas de esta cifra el índice de acuerdos que se ha logrado es del 30%. Sin embargo ya cuando salimos a las comunidades este índice se aumenta muchísimo porque ya son las dos partes las que llegan con el conocimiento acerca de las ventajas y los beneficios de estos mecanismos y allí logramos que el 70% de los casos sean conciliados por las personas y no solamente eso sino que restablezcan sus buenas relaciones. Esta es la cuarta certificación en calidad que recibe la Procuraduría General de la Nación luego de las entregadas al Instituto de Estudios del Ministerio Público y a los subprocesos de selección y carrera y de conciliación administrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!